como siempre gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido que subo en este canal el diario de un mazón puertorriqueño hoy quería hablarte sobre la lealtad y es que pienso y me pregunto somos una hermandad o tenemos lazos que nos unen mazónicamente o profanamente y lo que me cuestiono es que sostiene por ejemplo la hermandad que sostiene la relación que tenemos de confianza con otras personas y pues podría ser la lealtad podría ser la lealtad a la que la que une o la que sostiene ese concepto de fraternidad de hermandad porque tiene que haber algo verdad como yo lo veo tiene que haber algo que sea fuerte y que sostenga el vínculo porque decimos somos hermano pero que lo sostiene que lo agarra que me hace o que honra esa esa frase o ese adjetivo de hermano porque es triste y es lamentable muchas veces que nos llamamos hermano nos llamamos amigos y eso debe incluir esa lealtad verdad esa fidelidad esa lealtad en la relación pero hasta dónde llega qué tan fuerte puede ser la lealtad debe ser recíproca en dos direcciones de mí hacia ti y de ti hacia mí o solamente de mí hacia ti hay que ver como diría mi hermano nicolás que me habla mucho del concepto y hermano josef que habla mucho de los conceptos qué concepto tienen las personas por lealtad qué concepto tú tienes por la lealtad cuando hablas de lealtad porque es posible que hayan personas que piensen que son leales cuando realmente lo que pretenden es a una persona que les sirva verdad y mientras esa persona le sirve como ellos quieren que siempre hay una disposición que siempre hay ese ese esa gana de hacer cosas por la por las personas que le sirven mientras todo esté corriendo como ellos piensan eres leal a la hora esto puede pasar verdad quizá a la hora en que se enteran de que tú mantienes conversaciones con alguien que ellos consideran su enemigo dejas de ser leal sin ni siquiera sacarse el tiempo para para preguntar para investigar simplemente te retiran la confianza que yo creo que es lo que sostiene la lealtad verdad para que pueda existir la lealtad tiene que haber un nivel de confianza y una confianza que se brinde y que que no se rompe de de una manera eh fuera de changuería verdad porque también ahí tendríamos que ver el concepto de de la confianza que es la confianza para ti hasta donde llega donde la circunda no y esto es algo que afecta muchísimo porque se establecen vínculos eh formales basados en confianza y la lealtad pero esos vínculos muchas veces no duran nada porque simplemente la persona que está sirviendo como no cumple como con unos requisitos digamos que tú eres eh tú tú hablas con con una persona que yo tengo problema yo te voy a retirar la confianza a ti porque tienes miedo la persona que retira esa confianza a la persona que le es leal es porque siente temor temor a qué temor quizá a que se ha despotricado muchas veces hablando mal de otras personas y tiene miedo que quien le ha sido leal y le han brindado esa confianza le diga a esas personas que él considera su enemigo o que tiene sus diferencias y le y le conozcan las partes débiles y en la masonería eso no debería pasar y no estoy diciendo que pase pero si escuchando esto entiendes que pasa sería un punto eh que tendríamos que reforzar dentro de la orden porque si la fuerza que tiene la masonería es la fraternidad la hermandad el concepto de hermandad y de fraternidad no deberían haber ese tipo de disyuntiva esos disloques mentales en los que se crean este tipo de de combos este tipo de grupos que se encuentran por meramente diferencias de pensamiento porque la masonería se jacta y se llena la boquita de comer diciendo o sus integrantes que somos libres pensadores pero en cuanto yo pienso diferente a ti ya hay una muralla que se cae y la ponen en el medio de la persona entonces muchos callan no hablan se abstienen de comentar de aportar cosas positivas en la orden o digamos en una corporación en una compañía en una empresa por miedo al rechazo por miedo a que los señalen por meramente expresarse pues entonces ya si tú estás en un lugar que es voluntario y que tú entiendes que es para tu crecimiento personal espiritual intelectual pero tienes miedo a expresarte o tienes tus reservas de lo que puedes decir y lo que no fuera de lo que sea quizá la lealtad al juramento que tomaste pero muchas veces y la porque aquí la gente no tiene que hablar de los juramentos aquí la gente no tiene que hablar de 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 lo que se habla en logia es porque eso no verdaderamente mi experiencia lo que se habla en una logia pues sí son cosas administrativas y y eso pero no es bueno a menos que no sea una logia gallera ¿verdad? que 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 se forman esas algarabías pero fuera de eso no debería haber miedo de hablar conceptualizar los secretos mucha gente comienza a levantar banderas porque en estos canales se hablan disque secretos que secreto y aunque se lo dé el que no es mazón no lo va a entender así que solamente quería traer el el pensamiento la interrogante sobre la lealtad para que tú también pienses a quién o a qué le eres leal es recíproco esa es recíproca esa gestión de lealtad que ejerces ¿valdrá la pena? eso te lo dejo en el pensamiento para que lo pienses suscríbete a este canal regálame un like toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que suba un nuevo video comparte y comenta no tengas miedo de expresarte a donde quiera que vaya lleva un poquito de luz hasta la próxima